A la empresa Garza Corcorradio Garte y a los señores Garza que siempre le dieron su apoyo. A todos sus compañeros, ahorita veo como todos están aquí agobiados y angustiados igual que nosotros. Trataremos de seguir la vida como a él le gustaba. Muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron mucho en el hospital. El doctor Serapio que lo estuvo atendiendo no sé cuántas horas todo el día en los momentos más difíciles. A licenciado Marcelo Olán que me dijo, denme la receta, yo voy rápido por los medicamentos para que usted no salga. Al señor, muchas gracias por ello licenciado, al señor Gustavo de León que me mandaba los medicamentos. Él estuvo muy agradecido con ellos por su ayuda. Al licenciado Javier Cantu Barragán que estuvo siempre apoyándonos. Gracias porque él lo ayudó toda la vida, igual que el doctor Serapio. Al señor gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, porque llamó varias veces para ofrecer su ayuda, lo que necesitáramos. A la doctora Maki, muchas gracias por sus palabras de cariño. Me llevaron al corazón. Gracias.